Anillo de bodas Que unió para siempre y para toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo jamás por mi culpa Te he dado miseria, te he dado dolor Y aunque yo te quiera, te vale el cariño Si no puedo hacerte feliz con mi amor Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Si algún día recuerdas al pobre que sufre Que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás lo maldigas que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar aquí Anillo de compromiso Padena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Subtitulado por Jnkoil